Muy difícil, miren, yo lo invito a ustedes a que se busquen a través del internet este libro que acaba de salir que habla sobre cómo murió Maximiliano Gómez el Moreno junto a Miriam Pinedo. ¿Quién era Miriam Pinedo? Miriam Pinedo era la esposa de Otto Morales, que ella tuvo que también salir del país porque podía correr el riesgo de ser asesinada porque recuérdense que Otto Morales junto con Maximiliano Gómez el Moreno, Amin Abel Hasbun y la dirección del MPD fue quien organizó el secuestro más perfecto que se han producido, no solamente en América, sino en el mundo, del coronel J. Crowns y lograron liberar a ese americano por el intercambio de 20 presos políticos. Entonces, el Moreno tuvo que irse a Bruselas, pero estando en Bruselas, vivían en el apartamento junto con Miriam Pinedo y Miriam Pinedo, la CIA, la CIA, esa CIA bandida, ese instrumento militar norteamericano, a través de ella ubicaron donde vivían en Bruselas, Maximiliano Gómez el Moreno, el papá de Guido Gómez Mazara, que dicho sea de paso, ese tipo no tiene nada parecido al papá, que no sea el físico un poco, pero realmente, ideológicamente, están de la luna a Marte o de la tierra a Marte. Entonces, la CIA participó en una investigación en unos documentos que salieron ahora, que lo liberaron, confirma que la CIA fue quien organizó la muerte de Maximiliano Gómez y de Miriam Pinedo, la esposa de Otto Morales. Lo que hicieron ellos, que en Bruselas, tomaron el tanque de gas que les servía de calentador, o la vía de calentar el apartamento de ellos, y por ahí le pusieron, lo envenenaron a través de la tubería de calentamiento. Moreno muere en el acto, muere la misma noche que le hicieron el envenenamiento a través de la CIA. Y Miriam Pinedo quedó inconsciente y así en ese estado la internaron en un hospital y duró seis meses hospitalizada para volver a normalizarse. Pero Miriam parece que ese envenenamiento le produjo problema neurológico y no quedó muy bien mentalmente. Pero la CIA, con sus niveles de crueldad de una ser, una institución militar cruel, asesina, que ha sido el brazo armado y en silencio de Estados Unidos. Por eso los chinos le dicen a Estados Unidos es que ustedes han gastado mucho dinero en situaciones militares y políticas. Por eso China hoy le presta dinero a Estados Unidos porque no se meten en esa pendejada. Entonces, después, ella se queda en Bruselas, en un estado económico desatrozo. Y a Miriam, la CIA, aún estando ya con trastornos mentales, porque quedó realmente muy desecha, la CIA con su actitud cruel, como ha sido precisamente esa institución que ha sido parte del brazo militar de Estados Unidos, que estado temprano, en la medida en que los americanos se dan cuenta que los gobiernos de su país han hecho tanta maldad en el mundo, de ahí es que hay muchos norteamericanos que están convencidos que la política de Estados Unidos ha sido de bastante guerra a nivel del mundo. Y por eso esa guerra civil no se la despinta a nadie a Estados Unidos, porque hay norteamericanos buenos que están haciendo conciencia de que Estados Unidos ha provocado mucha guerra en el mundo. Y tomaron a Miriam Pineda, la mataron, la descuartizaron, la descuartizaron y luego apareció ella en dos maletas descuartizadas que la produjo la CIA. Y de ahí es que yo critico tanto la izquierda, porque la izquierda ha sido floja para reivindicar a hombres que han hecho, han muerto por lo que creen.